Hola chicos, ¿cómo estáis? Quiero que sepáis que me acuerdo mucho, mucho, mucho de vosotros todos los días y que nos vamos a ver muy, muy pronto. Así que hoy quiero que empecemos cantando la canción de Buenos Días. ¿Estáis preparados? Una, dos y tres. Buenos días, buenos días, ¿cómo estáis? Yo muy bien. Bien, gusto en saludaros, gusto en saludaros, a cantar, a bailar. Bien, lo estáis haciendo muy bien. ¿Sabéis qué, chicos? Ya no estamos en invierno, ahora ha llegado la primavera. ¿Y sabéis qué pasa en primavera? Que los árboles y las flores crecen y se llenan de colores, que ya no hace tanto frío y que hay algunos animalitos como los caracoles que les gusta salir al sol. Y hoy tengo una canción muy divertida de la primavera. ¿Estáis listos? Una, dos y tres. El invierno se despide, llega la nueva estación. La llamamos primavera y está llena de color. Mariposas, lagartijas, todo el mundo pide sol y saludan cuando pasa al señor Sarantón. ¡Bien! Lo hemos hecho muy bien, chicos. Hoy vamos a hacer el mural de la primavera. Solo necesitamos un poquito de pintura, de dedito y una botella de agua. ¡Vamos a ello! Bien, chicos, lo primero que haremos será dibujar el árbol. Yo he cogido un rotulador negro y voy a dibujar el tronco y la rama. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola. Y hace muy... ¡Mmm! Ahora pintaremos con el pincel la parte de abajo de la botella de diferentes colores y a hacer nuestro árbol. ¡Mmm! He buscado siempre aquí una respuesta Esperando en la orilla Y no sé muy bien por qué Solo Quiero ser la hija perfecta Pero regreso a la orilla No hay nada que pueda hacer Cada amanecer, cada sensación, cada atardecer Al caer el sol vuelvo a imaginar Que hay algún lugar donde debo huir De las líneas del cielo y el mar enfrente ¿Quién sabrá Si hay más allá? Y si el viento que sopla de cola es fuerte Me llevará Si me voy, un mundo nuevo descubriré Ya sé que aquí todos en la isla Piensan que son muy felices Todos se dejan llevar Sé que todo el mundo en esta isla Tiene un sitio concreto Bueno chicos, esto es todo Espero que os haya gustado mucho la actividad Y que hayáis hecho un árbol súper bonito y lleno de colores Os echo mucho de menos Nos vemos muy pronto Si no hay duda D Solutions Fuego Enfase Un centro Más arterio Bol Volppe Gracias.